En manos pequeñas que son sueños que no puedes tener Y así creo que soy un adulto, lo recuerdo hoy Viento frío envuelve a toda la ciudad y yo me dejo llevar Y yo me dejo llevar Si viajemos ya a la estrella que brilla y se esparce de noche Solo un instante de luz Recuerdo también con el corazón esta valiosa ilusión Las estrellas muy brillosas cayendo están y las consigo contar Y así seré aún más fuerte de lo que ahora soy yo Sin duda lo haré